Y pues quiero invitarlos a que se hagan presentes el jueves 15 de noviembre a esta gran inauguración de Grammys VIP. No se lo pueden perder, ahí estaremos. Estaremos compartiendo el relato de música lindísima y usted va a poder cantar y bailar con nosotros. La paz es bien. Gracias Willy, ahí nos vemos.